Muy buenos días a las personas que nos acompañan para dar inicio a nuestro evento Prevención de la Violencia de Género en el Transporte Público. Doy la más cordial bienvenida a quien nos honran con su presencia en este presidium. Miriam Carrillo Ruiz, Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial. Diputada María Isabel Merlo Calavera, Presidenta de la Comisión de Transportes y Movilidad. Diputada Mónica Silva Ruiz, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Jessica Tachalotzi, Socióloga y Especialista en Derechos Humanos. En este momento, cedo el uso de la palabra para que nos dé su mensaje de bienvenida a la Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz. Muy buenos días a todas y a todos. Ahí se me escucha bien, sí. Preguntar si prefieren que me levante o aquí está bien. Aquí, perfecto. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, ofrecerles una disculpa por la tardanza. Justamente hablábamos en la subsecretaria, nuestra socióloga y la diputada, respecto al tema de los cuidados, como tengo una bebé de tres añitos, que tiene renofaringitis, pasó una noche de escándalo, y todo lo que conlleva en la carga y en los hombros de las mujeres, el hecho de todo lo que implica el cuidado de las otras y los otros. Y se nos olvida muchas veces que el autocuidado es un derecho humano. El autocuidado es un derecho humano. Que tenemos también que nosotros poner un alto, decir basta, y darnos el tiempo necesario para recuperarnos en todos los aspectos, psicológica, física, emocional, para que podamos seguir entregando lo mejor y no para complacer a nadie, sino porque es justo lo que nos merecemos las mujeres para vivir. Así que, bueno, muchas gracias a todas y a todos y reiterarles una disculpa por mi tardanza. Pues el día de hoy, continuando con estos 16 días de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos encontramos hoy justamente hablando de uno de los temas que son de mayor importancia cuando hablamos de violencia y de prevención, específicamente de la violencia comunitaria que sufrimos las mujeres en los espacios públicos. El tercer espacio donde más violencia sufrimos las mujeres es justamente en el transporte público. Subirse al transporte público se convierte en una odisea, ¿no? Invertimos incluso tiempo para escoger la ropa que nos vamos a poner, pensando si vamos a sufrir o no algún tipo de acoso u hostigamiento en el transporte público, cosa que parecería impensable en el sexo opuesto, ¿no? La realidad es que las mujeres invertimos tiempo y hacemos muchísimos más trayectos las mujeres que los hombres, porque efectivamente en el tema de los cuidados implica también ir por nuestras hijas e hijos, ir por las personas dependientes de nosotros, ir por el supermercado, llevar a los niños al colegio, regresarlos, ir a trabajar, ir al doctor, ir al pediatra, todo lo que implica alrededor de lo que es la movilidad de las mujeres en el transporte público, bueno, pues implica toda una odisea y toda una hazaña para quienes utilizan el transporte. Debo compartir con ustedes que sin duda el día de ayer, y ya estoy convencida que lo comentará con mayor amplitud mi compañera diputada, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, el día de ayer se aprobó la Ley de Transporte para el Estado de Puebla. Créanme que es una nueva ley que viene con un enfoque realmente, un enfoque de derechos humanos, un enfoque que sin duda traerá grandes beneficios para quienes utilizan el transporte público, que veamos el transporte público como un medio para garantizar la movilidad, que no veamos al transporte público como una necesidad, no tengo otra forma de moverme, sino que sea una alternativa, que tengamos un transporte tan digno como nos lo merecemos, que no estamos pidiendo nada que en realidad sea del otro mundo, estamos pidiendo únicamente que podamos transportarnos y trasladarnos, movernos de un lado a otro de manera segura, de manera libre, libre de violencia, evidentemente, libre de discriminación, que evidentemente sea inclusivo, sea incluyente, que sea un espacio en donde nos sintamos todas y todos seguros. La realidad es que ante esta situación que vivimos, yo celebro enormemente la presencia de todas y todos ustedes, subsecretaria, agradecerle infinitamente su presencia y pedirle que sea el conducto para agradecerle a la secretaria todo el trabajo que ha venido realizando desde su trinchera, también a usted, desde luego, y sé que pronto, así lo ha anunciado incluso ya el señor gobernador, estarán presentando la propuesta de ley de movilidad, y estoy convencida que, bueno, teniendo una subsecretaria con la trayectoria que tiene usted, subsecretaria va a ser una iniciativa que venga con un enfoque de derechos humanos, un enfoque de perspectiva de género, un enfoque interseccional, que nos ayude realmente a avanzar y a ir erradicando todo tipo de violencia y discriminación en contra de las mujeres y evidentemente las personas en situación de vulnerabilidad. No me quiero extender más, estoy eternamente agradecida de que hoy estén aquí, espero que disfruten muchísimo, no tienen idea lo que Jessy hoy nos viene a compartir, Jessy es una socióloga extraordinaria, una mujer extraordinaria, y bueno, en unos minutos le daré parte de su semblanza, pero no quisiera robarme más minutos para darle paso y dar la voz al orden del día, continuamos. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos a esta soberanía, al Congreso del Estado, esta es la casa de todas y de todos, esta es la legislatura de la ciudadanía, es para ustedes, que de verdad sientan que esta representación que ven en cada una y cada uno de sus diputados, es real, se vive, no pueden permitirle a nadie el hecho de que les digan que no se puede accesar al Congreso del Estado, este inmueble es de todas y de todos, así que bienvenidas y bienvenidos, y espero que disfruten mucho la ponencia. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo de la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial, Miriam Carrillo Ruiz. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, a nombre de mi titular, la maestra Elsa María Bracamonte González, reciban un afectuoso saludo. Agradezco a la diputada Silva Ruiz, la invitación a presidir esta ponencia, por supuesto a la presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, mi agradecimiento, bienvenida a la ponente, muchísimas gracias. Sin duda, hablar en este marco y en esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres nos obliga a repensar el diseño incluso de nuestras propias ciudades. Como bien lo refería la diputada Silva, hablar de movilidad con perspectiva de género es tener datos precisos de cuáles son todas las violencias, porque a veces se habla de la violencia, pero las mujeres se enfrentan a diversas violencias en la calle, en el transporte, y a la Secretaría de Movilidad y Transporte le corresponde justo instrumentar políticas públicas para garantizar una movilidad no solo segura, sino también solidaria. Y eso implica transformar el quehacer de las y los ciudadanos. Eso implica empezar a hacer unidad entre ciudadanía, entre habitantes. ¿Por qué? Porque solamente así podremos garantizar una movilidad segura. Quiero decirles que al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte estamos tres mujeres convencidas con un profundo compromiso y convicción de que podemos transformar el hacer y el quehacer de esta secretaría. Sin duda, atraviesa esto, como ya bien lo refirió la diputada, toda una experiencia en derechos humanos que intentamos y esperamos lograr que los ciudadanos y ciudadanas vivan esta transformación, como bien lo decía, en términos de un absoluto respeto a los derechos humanos. Para ello, nos hemos abocado a crear por principio la unidad de igualdad sustantiva al interior de la dependencia, pero también en este momento realizamos diagnósticos que nos puedan proveer de data para tomar decisiones precisas. En este momento se han celebrado convenios con algunas empresas para determinar cuáles son las zonas más conflictivas en términos de incidencia delictiva y focalizar así los lugares en donde las mujeres viven mayor inseguridad y realizando convenios con distintos municipios como Puebla, San Andrés y Cholula brindaremos mayor seguridad no solo en la movilidad, sino a través de seguridad pública, a través de implementar mayor alumbrado público en esas zonas conflictivas. Y les aseguro que en breve ustedes podrán ver el trabajo que está realizando la Secretaría de Movilidad y Transporte. La creación de la plataforma al interior de las unidades de transporte garantizará seguridad a todos los usuarios del transporte. No me resta más que decirles que esta Secretaría, insisto, está convencida y está comprometida a trabajar con una movilidad segura, solidaria, en beneficio de todas las ciudadanas y los ciudadanos. Muchísimas gracias por la invitación. Comparto un poco de la breve semblanza de nuestra ponente. Jessica Tachalotzi es socióloga con perfil en sociología del género y sexualidad. Tiene conocimientos en género, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y perspectiva de juventud. Como experiencia, trabajó con grupos de adolescentes, jóvenes y mujeres. Ella se ha desarrollado en el Departamento de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del municipio de Puebla. También fue promotora comunitaria de Oxfam, México. Asimismo, trabajó en el área de equidad, causa ciudadano, asociación civil, coordinación Tlaxcala. De la misma manera, trabajó como en el área de incidencia y formación, el IGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Cedo el uso de la palabra a nuestra ponente. Se los va a ocupar. Hola a todas y todos. Pues yo estoy muy gustosa de poder compartir este espacio con mujeres tan maravillosas y sobre todo comprometidas con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y también muy emocionada de poder compartir este espacio con ustedes para poder reflexionar en torno a este tema particular que es el acoso sexual en el transporte público. Seguramente, todas las mujeres que estamos en este espacio en algún momento de nuestra vida hemos vivido alguna situación de acoso sexual. Es más, levantemos la mano quienes, ya sea cruzando una calle, en el transporte público, en la combi, en el mercado, hemos sido testigos o hemos vivido alguna situación de acoso. La mayoría de las mujeres. Y es un problema muy grave que no solo afecta a la mitad de la población, también tiene que ver como con esta visión y esta cultura y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de la cultura de la violación. que es un problema también muy grave al que nos enfrentamos las mujeres. Y bueno, sin más preámbulos vamos a dar inicio a esta charla. Me gustaría que igual sea más un espacio de charla, de diálogo con ustedes, conmigo, con las compañeras que están aquí presentes también, porque seguramente todas y todos tenemos experiencias y saberes que compartir sobre este tema. La siguiente, por favor. Gracias. Para poder iniciar con un piso mínimo, me gustaría presentarles una definición sobre acoso sexual callejero. Bueno, ¿qué estamos entendiendo por el acoso sexual? Les traigo esta propuesta de Bogman que nos dice que el acoso sexual callejero se define como todas estas acciones, gestos y manifestaciones de naturaleza sexual y misóginas no consentidas. Esto es muy importante. El acoso sexual callejero tiene la particularidad de que no es consentido. Las mujeres no estamos pidiendo un piropo, no estamos pidiendo un tocamiento. Bueno, son habituales generalmente por hombres desconocidos y se dirigen hacia las mujeres en los espacios públicos, entendiendo los espacios públicos como parques, calles, mercados, el transporte público, corredores turísticos. Bueno, con efecto de anular a las mujeres como sujeto de derechos y situarlas como un objeto sexual a través de la humillación, el miedo y la intimidación. Pasamos a la siguiente, por favor. Quisiera ponerles un video. Este video es parte de una campaña que se hizo en Chile por allá del 2016. Justo, a ver si se puede proyectar. Este video surge porque en ese momento en varios países de la región del sur, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, empezaron a gestionar leyes para atender y sancionar el acoso sexual callejero como un problema grave que se estaban enfrentando las mujeres en esos países. Surge una serie de reformas en esos países y este video es parte de una de esas campañas que surge a raíz de la promulgación de la ley contra el acoso callejero en Chile. Bueno, me parece que no se puede proyectar. Si no, no importa, igual al final sí lo podemos ver. Está perfecto si no continuamos. Bueno, les comentaba que parte del acoso callejero tiene que ver con esta visión de que las mujeres somos consideradas como un objeto sexual. Se objetiviza el cuerpo de las mujeres. ¿Con qué nos referimos a esto? Es que se nos aluna como sujetas de derecho y solo se nos ve como un objeto. ¿Y esto qué implica? que al concebirnos como un objeto es parte como del espacio público entonces a las mujeres nuestro cuerpo cualquier persona generalmente hombres pueden tocarlo pueden hablar sobre él pueden expropiarlo también se nos expropia de nuestro propio cuerpo de nuestros propios derechos y se nos ve como un objeto y no como un sujeto. Y esta es una lucha que hemos dado principalmente mujeres que nos articulamos en movimientos particularmente el movimiento feminista que hemos luchado para que se reconozcan nuestros derechos. Aquí un problema grave y parte de esta cultura pues machista y patriarcal es que seguimos pensando que el cuerpo de las mujeres les pertenece a los varones que lo pueden tocar que pueden decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres. entonces las mujeres tenemos este reto de no poder tomar esta decisión tan simple que si la tienen los hombres y que ya muy bien lo comentaba la diputada de las mañanas poder decidir que nos vamos a poner. Y eso es muy fuerte porque pues se nos está quitando ese derecho a la autonomía a la autodeterminación de nuestro cuerpo de decir hoy me quiero poner una falda y no poder porque vamos a usar la combi porque vamos a usar el transporte público o porque vamos a pasar por cierta calle y nos va a hacer sentir incómodas o pone en riesgo nuestra seguridad. Pasamos a la siguiente por favor. Bueno, esto tiene que ver con justo cómo concebimos el cuerpo de las mujeres como un espacio también público como cualquier persona puede tocarlo o puede decidir sobre nuestro cuerpo menos nosotras. Estamos hablando en este sentido de que la objetivación del cuerpo de las mujeres es una forma de violencia simbólica también de la cual no se habla y de la cual está normalizada. Se nos reconoce como objeto no como sujeto de derechos que es lo que ya veníamos mencionando y de esta parte de la cultura de la violación. Este término generalmente lo proponen las feministas y hace referencia a que hay una cultura que invisibiliza y peor aún justifica y promueve la violencia sexual en contra de las mujeres. No sé si ustedes han visto de pronto estas campañas publicitarias donde están las mujeres tiradas y un montón de hombres alrededor de ellas o en la que se promueven estos mensajes como seguramente te pasó porque ¿cómo ibas vestida? ¿a qué hora era cuando te pasó eso? ¿fue tu culpa porque no saliste acompañada por alguien? ¿o fue tu culpa porque decidiste tomar una cerveza y salir de fiesta? Esta cultura de la violación lo que hace es que culpabiliza otra vez a las mujeres y las coloque en una situación todavía más de vulnerabilidad violentando sus derechos a diferencia del caso de los agresores que no se mencionan es más la culpa es de las mujeres otra vez entonces nos enfrentamos a esta cultura de la violación que también se promueve a través de medios de comunicación y la publicidad entonces un reto ahí sería que empecemos a cuestionar estos mensajes que estamos recibiendo las mujeres en los medios de comunicación pasamos a la siguiente por favor les traigo esta tablita es un estudio que hizo ONU Mujeres del Ayuntamiento de Puebla y la UAM en el 2016 a través de una encuesta en línea sobre la percepción de inseguridad y victimización en el transporte de mercados y corredores turísticos en el municipio de Puebla particularmente en 2017 esta encuesta en línea habla sobre la población de mujeres de 14 años y más del municipio que han vivido una situación de acoso u otras formas de violencia sexual en los espacios públicos si nos damos cuenta en la tabla se describen una serie de actos violentos o delictivos reportados entre ellos están le dijeron piropos ofensivos palabras despectivas le miraron morbosamente el cuerpo le manosearon el cuerpo también hubo tocamiento de genitales frente a a la mujer que reportó el incidente se recargaron sobre su cuerpo eyacularon frente a la mujer le tomaron fotos sin consentimiento le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque sexual le persiguieron para un ataque sexual la obligaron a tener relaciones sexuales o presentaron incidentes de acoso sexual y otras formas de violencia sexual podemos ver que las víctimas de transporte en transporte público donde sucedió esta serie de hechos en el caso de le dijeron piropos es menor a los corredores con un 36.8% sin embargo por ejemplo el manoseo de su cuerpo es mayor con un 21% le recargaron el cuerpo también presenta un índice más alto que es con un 32.3% eyacularon frente a una mujer también es mayor con un 3% le tomaron fotos sin consentimiento también es mayor con un 12.5% por aquí le obligaron a tener relaciones sexuales también presenta un índice más alto en el espacio del transporte público que es un 8.4% si nos damos cuenta el transporte público es un espacio donde las mujeres relatan o expresan haber vivido esta serie de actos delictivos y violentos donde se sienten más inseguras también y donde justo surgen muchos de estos actos seguramente hemos visto y uno de los más frecuentes es la eyaculación frente a las mujeres o los tocamientos en el espacio del transporte público entonces nos damos cuenta que ahí hay una problemática que deberíamos de atender a través de políticas públicas pasamos a la siguiente por favor esta otra tablita también del mismo estudio nos habla de la población de mujeres de 14 años y más del municipio de Puebla que por horario de ocurrencia según el tipo de acoso sexual experimentó en el transporte público en 2017 por ejemplo le dijeron piropos ofensivos de 5 y media AM a 8 AM es un 3.4% de 8 a 11 más o menos baja con un 2.5% y vemos que aumenta de 5 a 7 con un 6.8% le dijeron palabras despectivas de 5 y media a 8 AM es un 11.1% sube de 8 a 11 con un 13.3% igual baja un poquito de 11 a 2 más o menos con un 12.5% y vuelve a subir de manera exponencial de 5 a 7 con un 28.8% le miraron morbosamente el cuerpo de 5 y media a 8 AM es un 5% baja un poquito de 8 a 11 más o menos con un 4.2% y vemos que vuelve a subir de 5 a 7 con un 8.5% de igual forma en los siguientes rubros vamos a ir identificando que los principales horarios si nos damos cuenta donde se empiezan a mover las mujeres es en estos horarios de la mañana cuando generalmente van a la escuela van al trabajo o van a dejar a los niños y las niñas a la escuela y vuelve a subir cuando de 5 a 7 más o menos cuando regresan de sus actividades laborales o de alguna otra actividad que estén realizando durante el día esta tabla también nos ayuda a focalizar en qué acciones podemos en estos horarios proponer acciones para garantizar el acceso de las mujeres al transporte público de manera libre y segura igual identificar que en estos horarios generalmente es donde están más concurridos el transporte público y eso también se presta mucho a que surjan este tipo de manoseos a que pues tengan este tipo de tocamientos genitales por ejemplo la eyaculación o que se recarguen en el cuerpo entonces estas tablas nos ayudan mucho a identificar y a focalizar las acciones por parte del gobierno en materia de transporte público hacia las mujeres de prevención justamente pasamos a la siguiente por favor quisiera compartirles parte de este estudio también hicieron una serie de grupos focales con mujeres de diferentes edades y un factor que encontraron de riesgo entre comillas un factor de riesgo en las mujeres es la edad en este sentido quisiera compartirles esta experiencia que relatan en ese estudio y nos comparten a mi nietecita en una ocasión nos subimos a la combi venía su papá su mamá veníamos cinco y mi nieta agarró y se quiso sentar atrás junto a la ventana y junto estaba un señor y ya que nos bajamos dice abuela te vas a enojar conmigo porque es que el señor me estaba haciendo así como indicando que le estaba rozando la mano la pierna perdón con la niña la mano del señor le rozaba la pierna de la niña entonces vemos que un factor también que de riesgo de las mujeres es la edad principalmente las niñas adolescentes son el grupo focal que vive más violencia en el transporte público entonces entonces esta es parte como de un grupo focal que se hizo de discusión en el mercado 5 de mayo entonces también ahí es otro indicador hacia dónde podemos encaminar nuestras políticas públicas de atención y de prevención podemos pasar a la siguiente por favor este otro relato tiene que ver con un operador de transporte público que también es una población importante con la que se puede trabajar y esta persona comenta a mí me tocó y me ha tocado ver en margaritas que hay hombres que se paran en la puerta y la mujer forzosamente tiene que pasar en ese pequeño espacio pero él se queda parado y no se mueve por nada del mundo entonces cuando pasa la pasa rozando o sea la forma que sea para tocarla este es un grupo de discusión que se hizo con hombres operadores del transporte público que también es un grupo importante con el cual podemos destinar políticas públicas y acciones también de prevención porque son quienes se encuentran también en ese espacio y pueden ser un agente importante para atender o erradicar el acoso sexual en el transporte público pasamos a la siguiente por favor algunas consecuencias del acoso sexual y otras formas de violencia sexual en la vida urbana de las mujeres pues vamos a encontrar que la violencia contra las mujeres en el espacio público tiene un fuerte impacto no solo a nivel individual sino social en la vida de las mujeres uno de ellos sería la pérdida de oportunidades educativas laborales y de ocio en este mismo estudio que al final les voy a decir al cual hacemos referencia algunas mujeres relatan que tuvieron que dejar de trabajar en ciertos lugares porque salían a las 7 de la noche a las 8 de la noche y eso les hacía sentir inseguridad para no poner en riesgo su integridad o su vida decidieron dejar de trabajar en lugares obviamente eso limita sus oportunidades también laborales muchas también relataban que dejaron de salir con amigas a ciertas horas o dejar de ir de fiesta porque tenían miedo a la hora de volver a casa o incluso estas oportunidades educativas las estudiantes relataban que a las 7 de la mañana pues ven como una situación de riesgo porque generalmente no hay alumbrado en las paradas entonces el traslado de la casa al a la escuela pues se les hacía complicado la percepción negativa del propio cuerpo también es una consecuencia del acoso sexual las mujeres empezamos a tener esta relación negativa con nuestro cuerpo entre más lo cubramos o decir no quiero que se vean ciertas partes de mi cuerpo no quiero que salir vestida de esta manera y empezamos a tener un rechazo con nuestro propio cuerpo problemas de ansiedad y depresión también muchas mujeres que relatan haber vivido una situación de acoso sexual o violencia sexual en el espacio público han presentado problemas de ansiedad y depresión gastan más dinero e invierten más tiempo en viajes esto afecta también la economía de las mujeres porque son o somos las mujeres quienes tenemos que invertir ya sea pagar un servicio de taxi o alguna plataforma este de movilidad y tenemos que invertir más dinero a diferencia de los hombres para trasladarnos de un lugar a otro a ciertas horas del día también la restricción del acceso al espacio público muchas mujeres deciden entonces no salir en ciertos horarios o limitan sus actividades en el espacio público y esa también es una violación a nuestros derechos humanos que tenemos las mujeres se limita la autonomía de las mujeres y esto un ejemplo muy claro es que muchas mujeres como medida de seguridad empiezan a optar salir acompañadas por ya sea la pareja masculina por algún novio esposo hermano compañero entonces empiezan a modificar sus actividades para coincidir con la de los hombres y poderse sentir más seguras en los espacios públicos igual aquí una les quisiera lanzar como esta pregunta que otras consecuencias si de manera personal hemos vivido alguna situación de acoso o violencia sexual identificamos que hemos cambiado en nuestra cotidianidad las mujeres esto sigue presentándonos como un problema muy grave porque a diferencia de los hombres no tienen que modificar su estilo de vida para poder realizar sus actividades cotidianas a diferencia de las mujeres pasamos a la siguiente por favor aquí quise ponerles algunos factores ambientales que contribuyen a un espacio inseguro para las mujeres en el caso específico del transporte público el primero sería el deterioro de las instalaciones y los accesos vemos que hay algún deterioro particularmente en estas paradas de autobuses o que incluso hay espacios en los que se paran los autobuses que no necesariamente están destinados como una parada entonces eso también es un factor ambiental importante que promueve el acoso sexual contra las mujeres el segundo sería la falta de iluminación adecuada en estas mismas paradas y en espacios cercanos a las paradas del transporte público la aglomeración de usuarios y los vagones en el caso específico del metrobús y las unidades vacías también algo que identificaban en este estudio es que cuando las unidades iban vacías las mujeres también se sentían inseguras en algunos casos algunos conductores también eran agresores entonces cuando iban en la combi a veces se desviaban de la ruta cuando éstas iban vacías entonces también eso es un problema grave que habría que atender un punto también son las paradas en muy mal estado es decir hay algunas que no tienen estas condiciones estas estructuras pues dignas para que las mujeres principalmente se sientan seguras a la hora de esperar en esos espacios pasamos a la siguiente por favor algunas estrategias que podemos identificar para atender el tema del acoso sexual en el transporte público sería generar políticas públicas de transporte accesible en este sentido es importante reconocer la diversidad de necesidades sociales que tenemos las mujeres a la hora de movernos de un punto o a otro ya sea de nuestra casa al trabajo del trabajo a nuestra casa de la casa a la escuela o algún otro punto importante aquí en este sentido vamos a pues aplicar también la perspectiva de la interseccionalidad reconocer que habemos mujeres o mujeres con alguna discapacidad cuáles serían sus necesidades particulares que atender en cuanto al acceso al transporte público el caso de las mujeres indígenas también es importante reconocer cuáles serían sus necesidades particulares en cuanto a la movilidad otro punto serían las acciones de capacitación y sensibilización no sólo a funcionarias y funcionarios públicos sino a operadores a los propios operadores del transporte público así como un protocolo que se ha evaluado por diferentes actores es decir tener un protocolo de qué vamos a hacer o qué podría hacer el operador del transporte público frente a una situación de acoso o violencia sexual en ese espacio lo que también relataban las mujeres en ese estudio es que muchas no al momento de vivir el acoso no denunciaban o no lo expresaban por vergüenza o por miedo o aquellas que si lo hacían vivían como represalias de ay ya bájenla o pues si no le gusta pague un taxi entonces es muy importante también sensibilizar a la comunidad y para eso se proponen también campañas de sensibilización para que mujeres y hombres usuarios del transporte nos empecemos a cuestionar estos modelos de la masculinidad y la feminidad que actualmente se encuentran vigentes a través de los roles y estereotipos de género y que se estimule también la denuncia y el ejercicio de nuestros derechos es decir que podemos hacer también como comunidad para atender y acompañar estos temas de acoso sexual en el transporte público podemos algunas propuestas serían colocar ciertos banners y estas imágenes en las rutas algún número de denuncia este que las mujeres también se sientan acompañadas y no otra vez victimizadas porque muchas de las campañas también lo que hacen es que si no denuncias es tu culpa o es tu responsabilidad denunciar cuando también el proceso de denuncia es personal y no todas las mujeres contamos con las herramientas de empoderamiento para poder denunciar las campañas sería lo ideal que fueran enfocadas también a los hombres para cuestionar este modelo hegemónico de la masculinidad que justo lo que hace es promover el acoso la violencia sexual en este sentido pues es importante finalizar con el reconocimiento de que la movilidad libre y segura es un derecho que tenemos las niñas las adolescentes y las mujeres esto es fundamental para que las mujeres podamos habitar el espacio público para que tengamos condiciones para vivir el espacio público y vivir la ciudad entonces también en los programas de planeación perdón de movilidad de ciudad de urbanismo se necesita la perspectiva de género reconocer que las mujeres tenemos necesidades particulares frente a la movilidad en el caso específico del transporte público o que tenemos necesidades particulares de de cómo estamos viviendo la ciudad cómo vivimos la ciudad las mujeres esta pregunta es muy importante cómo vivimos la ciudad las mujeres cómo vivimos el transporte público las mujeres eso responder a esas preguntas es aplicar la perspectiva de género reconocer que hay factores que limitan que las mujeres vivamos de manera libre y segura estos espacios porque sigue habiendo machismo porque sigue habiendo violencia porque se sigue violentando nuestro cuerpo y con eso me gustaría cerrar también me gustaría mucho escucharles también si tienen alguna propuesta aprovechar que estamos aquí las compañeras que podemos en conjunto construir estrategias para atender esta problemática muchísimas gracias ¿alguna persona desea participar? yo sé que en el auditorio hay mujeres que son ciclistas entonces sí me gustaría escucharlas cómo viven la ciudad en bicicleta estas mujeres no sé si alguien quiera quiera participar adelante hola mucho gusto escuchan bueno yo ando en bici desde hace 10 años y solo una vez he sufrido acoso en la bici para mí cuando ya hago encuestas sobre acoso me es muy difícil ya como relacionarme con esto por ejemplo de todo lo que has contado lo pienso de hace 10 años hace 5 años que todavía usaba más el transporte público pero también tiene que ver creo que con mi cambio de imagen hace como hace 4 años que me corto el cabello como chiquito y desde entonces tampoco se fue acoso en las calles es muy muy particular eso bueno esa ha sido mi experiencia con la bici que creo que o sea como bueno yo que estoy que trabajo en la Secretaría de Movilidad de Transporte y vemos los índices de uso de bicicletas de parte de mujeres es bajísimo o sea como dicen que es como uno cada diez nosotros vemos menos que eso cuando salimos a hacer aforos y creo que es por una perspectiva de que la bici es más insegura cuando en realidad es que sufrimos menos violencia y tenemos muchísima mayor rapidez de actuar si vemos algún tipo de pues no sé de riesgo o vemos como una situación que no nos gusta pues rápidamente nos podemos mover o sea como creo que la bicicleta como que todavía no se entiende como esta solución o no una solución como una alternativa de movilidad para mujeres seguras muchas gracias Claudia hola buenos días yo quiero comentarles un caso también trabajo en la Secretaría de Movilidad y Transporte y me tocó un día hacer una ruta que salíamos desde la Capo hasta Santa Isabel Cholula a mí sí me impresionó mucho porque el recorrido es de más de dos horas pero hay un trayecto que sí me dio miedo si yo que yo ya soy mayor que ya me faltaba como una tres cuartos de hora no como unos 30 minutos para llegar al destino entonces vi que el transporte que yo iba íbamos nomás tres niñas que salían de una secundaria y las niñas yo digo todos los días y eran como las cinco de la tarde entonces yo las tres niñas y el chofer y un trayecto horrible muy sol muy desolado no había nada entonces yo dije bueno yo nada más vengo un día estas niñas que todos los días salen de la escuela a las cinco o seis de la tarde porque la secundaria tener que agarrar un transporte vacío completamente vacío y nomás iban dos tres niñas si me dio terror yo lo platiqué con mi jefe inmediato le dije mira pues a mí es preocupante yo nomás vine esta vez y me dio terror ¿te imaginas? entonces yo bueno mi propuesta sería que los viajes no fueran tan largos en unas rutas porque ya la gente empieza a bajar a bajar ya nomás se quedan como dicen las mujeres y es muy peligroso por los lugares que también transitamos que estaban muy sólidos entonces es una recomendación que yo lo viví muchas gracias pero cierto es que y perdón ya estoy aquí robando la palabra pero lo que no tendríamos que hacer es justo eso cambiar el cómo funciona sino cambiar esta parte cultural o sea cambiar el enfoque de decir vengan mujeres solas hay que respetarlas porque son mujeres sujetas de derechos son personas que tienen derechos reconocidos ¿no? o sea esa visión de incluso y comparto muchísimo porque yo traía el pelo como tú aunque no me lo creas lo traía como tú podrán ver en algunas en algunas fotografías de prensa que traen y el pelo como tú que partes comodísimo debo decirlo y la verdad es que sí o sea cuando te corto o sea te corto me corté el pelo recuerdo mucho mi sobrino que me decía pero por qué o sea por qué eres mi tía o mi tío le causaba un shock tremendo claro porque seguimos pensando ¿no? las mujeres pelo largo esta feminidad que nos han vendido de la belleza ¿no? entonces súper súper complejo darte cuenta que incluso hasta en este tipo de cuestiones bueno incluso a lo mejor dejamos de ser pues atractivas al ojo masculino ¿no? con la cuestión de cambiarnos la parte de la imagen de lo que se considera femenino ¿no? entonces pero bueno lo comparto perfectamente vamos igual yo lo viví y créeme que o sea me voy a volver a cortar el pelo ya lo declaro muchas gracias a las dos muchísimas gracias igual con el tema siguiendo la línea del cabello algo que también pasa y que no hay estudios también que reflejen eso es las agresiones por la identidad de género esto también es un problema grave que presentan las mujeres de la diversidad sexual en el caso de mujeres lesbianas bisexuales trans que también sufren muchas agresiones en el espacio público particularmente acoso sexual también y que tiene que ver con la orientación sexual y la identidad de género entonces ahí también hay un área de oportunidad para poder trabajar e integrar políticas públicas que atiendan también a estas mujeres ¿no? Bueno a mí me gustaría comentar el modelo de crianza distinto entre niñas y niños que por ejemplo en la edad de preescolar el pudor en los niños aún no se ha desarrollado entonces las niñas tienden a jugar y se levantan la falda del uniforme o corren no les importa que estén despeinadas no les importa sudar no les importa que se les desfaje la blusa o se sientan con las piernitas abiertas como los niños como los hombres y las educamos a que no cruzan las piernas que no se te vea la ropa interior que no se te levante la falda que no se te vea nada más porque creemos o las educamos para pensar que el día de mañana si se suben a un transporte público y alguien las violenta porque traían una falda corta porque se les veía la ropa interior porque no se pusieron licra debajo del vestido entonces es su culpa por no actuar de una forma cuidadosa y creo que es importante cambiar este modelo de crianza pero también nuestra mentalidad cuando vemos a las niñas que no han desarrollado su pudor y actúan como niñas y también a las señoritas a las mujeres a las señoras que actúan en propiedad de su cuerpo y que no deben cuidar el espacio para los hombres o su comportamiento para los hombres sino que más bien nosotros debemos cambiar el estigma de que es su culpa y más bien pedir a los hombres que sin importar si la niña si la señora si la jovencita va desnuda por la calle tú la tienes que respetar porque es un sujeto de derecho muchas gracias yo puedo pero ya quiero yo quiero entrarle a todo la verdad es que mira a mí me pasa yo tengo una niña de tres años se los comentaba el tema del pudor es un hecho que es una construcción social o sea eso hay que tenerlo muy claro o sea que el pudor no es que en algún momento de nuestra vida las mujeres se nos desarrolle sino la realidad es que se va construyendo día a día en la etapa de convivencia cuando empezamos a decirle cuidado que no te vean que no te miren tu parte más importante yo recuerdo mi mamá si era de la parte más importante por favor Mónica cruza las piernas o sea si era muy muy marcado el hecho de el comportamiento esperando ser una buena mujer ¿no? yo te puedo decir con mucha esperanza al menos es algo que a mí me ha llamado mucho la atención reitero con mi bebé que es mi gran maestra de vida María ya ahora trae muy claro por ejemplo yo no le limito en nada en ese aspecto ella puede falda short lo que ella decida usar adelante es una niña tiene que vivir libre y su desarrollo ahorita es mucho más importante que construirle un tema del pudor que posteriormente nos va a llevar al morbo y esto es un tema de nunca acabar si no paramos de una vez pero con mucha esperanza te puedo decir que veo a mi hija que ahora va al colegio y le pregunto ¿cómo se llaman tus amigos? y tiene muy claro que sus amigos son hombres sabe que son Toño, Pedro y Juan y le digo oye y Ana Lucía es mi amiga ella ya ubica perfectamente cuando a veces siempre que cuestionamos esta parte del lenguaje que estamos hablando todas y todos mujeres y hombres cuando hacemos esta reiterada conciencia de que existen las mujeres en el mundo en el espacio créanme que para las generaciones que vienen abajo si representa un gran cambio el que se les nombre porque pues lo que no se nombra no existe y hoy que estemos reiteradamente en nuestro lenguaje utilizando este lenguaje incluyente donde ya las mujeres estamos incluidas en el lenguaje pues permite que las otras generaciones que son mucho más pequeñas sepan perfectamente que son sujetas de derechos que existen y que es así entonces comparto contigo la creencia hay que cambiarla hay que cambiar el chip hay que identificar que nuestras hijas también son mujeres sujetas de derechos son niñas sujetas de derechos y que hay que hay que respetarlas en toda su integridad hay que cuidar y velar por su por su desarrollo integral en todos los aspectos de su vida y el reconocimiento y el amor pleno a su propio cuerpo el que le tocó el que nos tocó a todas porque aparte ese es otro gran tema ¿no? así como tengo amigas que ay no es que mi bebé no tiene la nariz horrible nació con las piernitas flacas no es que súper espaldona no no tiene nada de pompas no o sea ya es como de o sea ¿qué pasó? ¿y de tu hijo? ¿niño? nadie dice me nació con la naricita ancha no no es de la niña o sea es como es tremendo lo que se nos demanda incluso desde bebés está cañón tenemos que cambiar ese chip tenemos que las niñas sepan que es el cuerpo que te tocó que el que te tocó es perfecto porque es el tuyo y hay que disfrutarlo plenamente cuidarlo sí siempre pero no implica eso someterlo a situaciones extremas ni ni obviamente este flagelarlo para complacer absolutamente ninguna ningún ojo ningún ojo de un tercero así que bueno mil gracias y ya que yo ya me quiero extender no gracias nada más quisiera agregar bueno como recuperando ideas de decir a ver es justo donde el asunto de plantear el hecho de que las mujeres vivamos libre de violencia sin duda está centrado en un cambio de paradigma cultural sin duda desde la educación hace un momento la compañera decía cambiamos hagamos rutas más pequeñas tendremos que hacerlo entre tanto esas sean medidas paliativas pero la apuesta mayor está en transformar mentes en transformar nuestra cultura de decir cuando yo hablo de movilidad solidaria seamos solidarios seamos solidarias unas a otras acompañémonos en el espacio público protejámonos en el espacio público y ahí no me estoy refiriendo solamente y únicamente a las mujeres sino a todas y a todos entonces sí es una cuestión cultural y estas mesas precisamente enriquecen y coordinan trabajos desde el poder legislativo desde el ejecutivo desde la academia entonces la verdad estoy muy muy congratulada de estar aquí muchas gracias y también yo agregaría que es muy importante romper con esta idea de que el espacio público no es un espacio para las mujeres porque seguimos pensando que el espacio público les pertenece a los hombres entonces romper con este paradigma de que este las calles el transporte público las avenidas no es un espacio de las mujeres va a ser fundamental para que podamos apropiarnos de ese espacio es decir las mujeres tenemos derecho a habitarlo en libertad y con seguridad muchas veces las mujeres y yo recuerdo mucho que en mi caso era entre menos me vean así como que paso desapercibida y no me va a pasar nada era mi estrategia de seguridad entonces entre menos llame la atención incluso hagamos este ejercicio de de recordar cómo nos sentamos también en el transporte público no sé si recuerdan pero en redes sociales hasta hace unos años surgieron como estas denuncias de las mujeres de los hombres con las piernas abiertas ¿se acuerdan? como que ajá que se sentaban y abrían las piernas y las mujeres íbamos así como en el asiento super haciéndonos chiquitas ¿no? entonces eso también responde a una idea de que claro los hombres son dueños del espacio público o sea lo pueden habitar y las mujeres no o sea las mujeres incluso la manera en la que caminamos muchas es como pues más desde la fragilidad como más encorvadas este no habitamos con seguridad el espacio público entonces sí también hay que cambiar esa mentalidad y a través de campañas que justo rompan con esos estereotipos y roles de género así es innegable que necesitamos un cambio de paradigma para poder habitar todas y todos y eso tiene que ver con la democratización del espacio público también para que sea un espacio seguro para todas y todos y bueno no sé si tengan alguna otra agradecemos la participación de todas las personas y en este momento cedo el uso de la palabra a la diputada María Isabel Merlo Talavera Presidenta de la Comisión de Transportes y Movilidad para que nos dé su mensaje final solicito permiso a nuestra diputada compañera porque por cuestiones de vista me resulta más fácil verlo así que estando sentada entonces ofrezco una disculpa iniciaría por por felicitar a nuestras compañeras de esta sextagésima primera legislatura como en este día pues contamos con la convocatoria amable de de la diputada Silva a quien yo le agradezco me haya permitido estar aquí con una ponente muy joven muy joven y muy preparada a quien le agradecemos como nos abre el panorama de este de este problema que estamos por supuesto comprometidos de manera institucional a abatir el problema del acoso sexual en contra de las mujeres en el transporte público y materia de 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 este análisis pues sin duda de quienes reconocemos que desde su función en el gobierno del estado como subsecretaria justamente en la secretaría de movilidad y transporte lo hace Miriam también una mujer conocedora de este asunto a quien le agradecemos y a quien le decimos que nos sentimos de verdad orgullosos de esta comunicación interinstitucional que estamos llevando entre la soberanía en la que nos toca en el tiempo participar y la secretaría ambas instancias haciendo lo necesario para que las mujeres en términos del transporte público nos sintamos de verdad a gusto somos madres somos hermanas somos tías somos primas y así como hoy levantamos la mano todos a nuestro y todas a nuestro alrededor tenemos a alguien además de que quizá en muchos casos de manera personal hemos sufrido este acoso sexual entonces pues buenos días a todos saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a ustedes que nos hicieron favor de asistir presencialmente en el barco del 25 aniversario en estos 16 días de activismo para visibilizar y erradicar los diversos tipos de violencia que sufrimos las mujeres quisiera hablar de dos tipos de violencia que van aparejados el acoso sexual y la violencia estructural el pasado lunes 4 de octubre del presente año se instaló la comisión de movilidad y transporte que me honro en presidir y en este contexto durante la instalación se abordaron diversos temas uno de ellos la movilidad con seguridad la reciente reforma publicada el 12 de diciembre del 2020 al artículo cuarto de la constitución establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad eficiencia sostenibilidad calidad inclusión e igualdad en ese sentido es pertinente garantizar la movilidad de las mujeres en condiciones de seguridad fue un compromiso por parte de quien está en la voz al presentar a la brevedad esta iniciativa que reformaba en ese entonces la ley de movilidad y transporte del estado de Puebla para incorporar medidas legales que incidan en la disminución del acoso sexual que sufrimos las mujeres que nos trasladamos en el transporte público en toda la entidad ley que por cierto ayer fue abrogada en este congreso por el decreto de creación de la nueva ley de transporte la cual fue aprobada por unanimidad si bien es cierto que los delitos sexuales se encuentran tipificados en el código penal del estado también es cierto que el acoso sexual es un tema que pocas veces se denuncia según estadísticas de diversas organizaciones entre ellas son mujeres el 90% de mujeres que utilizan el transporte público sufren o han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida algunas mujeres no saben o no conocen el concepto de acoso sexual sin embargo cuando se les explica identifican en algún momento haber sufrido una situación como esa en el transporte público el acoso sexual son actos de contacto físico como comentarios sexuales sobre partes del cuerpo la apariencia de una persona silbidos peticiones de favores sexuales miradas sexualmente sugerentes acecho y la exposición en muchos casos de los órganos sexuales de una persona a otra también incluye actos de contacto físico como los tocamientos los pellizcos las palmadas o rozarse contra otra persona de manera sexual muchas cifras oficiales de denuncias en el país en diciembre de 2019 en el municipio de Puebla se colocó en la tercera posición a nivel nacional en tener más casos de acoso sexual al enlistar un total de 125 casos denunciados de enero a noviembre de ese año con información del consejo ciudadano de seguridad y justicia del estado de Puebla la ciudad que tuvo más casos fue la alcaldía Cuauhtémoc en la ciudad de México registrando 197 carpetas de investigación la siguió la ciudad de Querétaro en Querétaro con 169 el municipio de Puebla en tercer sitio con 125 y la alcaldía de Iztapalapa en la ciudad de México con 114 casos denunciados sin embargo la cifra negra es decir la que no se denuncia es mucho más alarmante toda vez que el 90% de mujeres encuestadas refieren a haber sufrido alguna alguna vez acoso sexual en el transporte público sin que se hubiera intentado presentar una denuncia por la que la impunidad es evidente en Puebla se han implementado políticas públicas encaminadas a incidir en la disminución de este hecho delictivo en el transporte público sin embargo por diversas circunstancias no se continúan también es necesario decir que estas medidas se aplican principalmente en la capital del estado y no permean en toda la entidad por ello consideramos de vital interés que se vuelvan ley acciones que ayuden a disminuir el hostigamiento y o acoso sexual en contra de las mujeres como una acción afirmativa en el estado de Puebla que le permita a las mujeres transitar o transportarse de manera más segura y cómoda en el transporte público una medida que hemos considerado es la señalización de asientos reservados exclusivamente para las mujeres sabemos que es muy difícil para nuestra entidad y para quienes se dedican a prestar el servicio de transporte público de personas el poder construir una red de transporte exclusivo para mujeres la cual estaría totalmente justificada toda vez que en Puebla somos mujeres el 52% de la población sin embargo creemos que es posible generar medidas escalonadas y evolutivas que nos permitan ir concientizando a la sociedad sobre este hecho delictivo y disminuyendo su comisión de tal suerte que en su momento consideramos una reforma a diversos artículos de la ley de movilidad y transporte con la finalidad de que se reservaran exclusivamente para mujeres una tercera parte de las unidades de transporte a que se refieren los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 de la ley con independencia de que el otro 70% del transporte pueda ser mixto para quien así guste hacerlo hacer uso del mismo el código penal del estado actualmente tipifica al acoso sexual en su artículo 278 comete el delito de acoso sexual quien con respecto a una persona con la que no exista relación de subordinación lleve a cabo conductas verbales físicas o ambas relacionadas con la sexualidad que la pongan en riesgo o la dejen en estado de indefensión la sanción al acoso sexual se encuentra consagrada en el segundo párrafo y subsecuentes al artículo 278 del mismo código al responsable del delito de acoso sexual se le impondrá multa de 53 días de salario cuando la víctima sea mujer en el caso del delito de acoso sexual se impondrá además de la sanción pecuniaria señalada para tal efecto de un mes a un año de prisión cuando la víctima sea mujer en el caso del delito de hostigamiento sexual la sanción que corresponda se aumentará desde una tercera parte de la mínima y hasta dos terceras partes de la máxima además en ambos casos se sujetará al agresor a un tratamiento integral para su reeducación y sensibilización conforme a las medidas establecidas en la ley para el acoso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Puebla al ser un delito que solo se sanciona ligeramente es que muchas mujeres desistimos en la intención de denunciar y concluir el proceso quienes en su momento suscribimos la iniciativa consideramos reformar tanto la ley de movilidad como el código penal del estado para inhibir el acoso y sancionarlo más severamente toda vez que es un delito que puede impactar en la psique de quien lo sufre pero sobre todo es altamente prevenible la intención de esa iniciativa es que se reserve insistimos el 30% por lo menos de los asientos de cualquier unidad de transporte público para mujeres usuarias de este mismo y se sancione con mayor severidad a quienes acosen a las mujeres al interior del transporte público estas dos medidas no tienen un alto impacto financiero toda vez que solo se requiere que el concesionario o prestador del servicio señale de color rosa o del que disponga el gobierno del estado en el reglamento los asientos que deban ser exclusivos para mujeres que deberían ser los primeros de las filas para que tanto el acceso como en la bajada de las usuarias sea más ágil sin tener que transitar por todo el interior de la unidad de transporte ese fue el espíritu de la iniciativa sin embargo al llegar a la iniciativa de ley del ejecutivo por práctica parlamentaria y en ánimo de generar ánimos en beneficio acuerdos en beneficio de las poblanas decidimos que debería darse prioridad a la iniciativa del ejecutivo me es grato decir en esta mesa que los asientos para mujeres son a partir de la promulgación en el periódico oficial una realidad logramos que se incorporaran en el cuerpo de la ley aunque no fue sencillo justo por la violencia estructural que sufrimos las mujeres la violencia estructural es aquella que ejercen las estructuras de gobierno hacia las mujeres es una violencia silenciosa que genera resistencias al cambio que trata de mantener el estatus quo de quienes que quienes se queden que las cosas se queden como están lo que define la diputada Nora Escamilla como romper techos de cristal gracias a mucho diálogo y a la intervención de diversos actores entre ellos el coordinador de mi grupo parlamentario y el presidente de la jugo copo diputados stefan chidiak y sergio salomón céspedes se pudo incorporar a la ley en los derechos de los usuarios que las mujeres en el transporte público tengan estos asientos reservados por práctica parlamentaria habremos de retirar la iniciativa que se presentó en su momento y volveremos a presentar la propuesta de reforma en lo que se refiere al incremento de las penas para quien cometa acoso sexual en el transporte público agradezco la invitación de la diputada Mónica Silva y me sumo a este llamado de sororidad que el día de ayer realizó las mujeres podemos ponernos de acuerdo y aquí está manifiesto un ejemplo ese fue el compromiso y el ejemplo de la comisión de transporte y movilidad en la que mayoritariamente somos mujeres ya tuvimos el primer producto legislativo y fue una ley completa agradezco la invitación y me refiero me reitero como una luchadora por la inclusión de las mujeres en los espacios en la toma de decisiones y quiero de manera breve permitirme compartir con ustedes que las cosas que se hacen bien quienes somos representantes sociales tenemos que celebrarlas tenemos que motivarlos motivarlas y justamente el día de ayer por la noche tuvimos una importantísima reunión con varios empresarios del transporte público en Puebla en este municipio y fue muy grato escuchar que por iniciativa de ellos de estas organizaciones como por ejemplo Corporación de Transportistas R20 Unión de Transportistas MS la R-53 de la empresaria Ángeles Luna Castillo del empresario Silvano Rodríguez del señor Delfino Reyes del señor Israel Suárez Ramírez es de la señora empresaria Elena Reyes han tomado la iniciativa y quiero compartirlo con ustedes de comisionarse entre sí para que en las rutas que ellos representan se genere una participación social en el cuidado a las mujeres que se transportan en las rutas mencionadas y en otras más que por obvia de tiempo no me permití compartirles pero estas son las acciones afirmativas a favor de las mujeres que nacen de las personas que invierten sus recursos en Puebla en este tema tan complejo pero tan necesario como es el transporte público los felicito desde esta tribuna y aspiro a que muchos más empresarios y empresarias visibilicen el grave problema del acoso sexual en el transporte público y tomen medidas como las ya mencionadas para que juntos la sociedad las instituciones podamos abatir este gravísimo problema así que también me permito compartir que yo mencioné a estos empresarios con los que me reuní el día de ayer que el hecho de que se haya votado la ley no es el final de un esfuerzo de ellos por verse reflejados en la misma al contrario es el principio de una continua lucha en la que juntos la sociedad las diputadas y los diputados podemos seguir construyendo para que efectivamente ellos también se vean reflejados en la reglamentación de la ley que el día de ayer fue aprobada ese es el reto que tenemos de manera institucional lo cual de verdad cumpliremos cabalmente porque así como fue votado el dictamen al interior de las comisiones unidas que lo trabajamos como fue la comisión de gobernación y puntos constitucionales que preside mi compañera diputada la Silva y la comisión de movilidad y transporte que me honro en presidir juntos de manera unánime aportamos para que la construcción de esta ley fuera lo más integral lo más incluyente posible y cumplimos cabalmente sin embargo insisto esta es la mitad del camino hay toda una todo un camino por transitar pero solamente lo vamos a lograr si verdaderamente representamos los intereses en primer lugar y los subrayo de los usuarios de las usuarias del transporte público como eje central de esta ley y a su alrededor sin detrimento de las economías de quienes creen en el transporte público en Puebla de los empresarios podamos ir trabajando con esta soberanía que está siempre para legislar mejor a favor de los poblanos y a favor de las poblanas muchísimas gracias por su atención en este momento se realiza entrega del reconocimiento por la ponencia les pedimos puedan bajar para realizar la toma de fotografía oficial muchísimas gracias gracias